¡Hola! Es Janine y Padilla. Estamos aquí, nada más y nada menos que en la Hacienda Negrón. Esta es la segunda vez que venimos a este lugar porque es que me encanta, especialmente la piscina. Esta piscina está cool, aquí se puede ordenar hamburguesas y demás. Especialmente esta chorreada acá, porque esta chorreada acá se tira y está bien gufiado a la piscina de allá. Y miren, nada más y nada menos, voy a hacer el video con algo bien gufiado porque acabo de ver algo que me gastó la atención y es nada más y nada menos que... ¡Mira, mira, la brujita! También hay una brujita aquí. No, pero... Esta aquí está bien chévere y está vacío. Y eso es bueno porque yo, Janine y yo, nos vamos a meter ya mismo aquí, en la piscina de acá, que tiene esta chorreada bien gufiada. Ya que estoy con eso, cuídense un montón. Bye, que disfruten el día. Dios los bendiga mucho y denle gracias a Dios por todo porque Dios tiene el control de su vida. Bye.